El Ministerio de Finanzas de China ha publicado su informe sobre la aplicación de la política fiscal del país en el primer semestre de 2024. Según el documento, los resultados económicos de China siguen mejorando y la política fiscal se ha aplicado de forma estable. En el primer semestre de este calendario, los ingresos del presupuesto público general nacional ascendieron a más de 11,5 billones de yuanes, con un aumento interanual del 1,5%, una vez deducido el impacto de factores especiales. Los gastos del presupuesto público general nacional aumentaron un 2% interanual, con gasto continuado en áreas clave. Los gastos destinados a los medios de vida de la población, la revitalización rural y los proyectos de avance científico-tecnológicos, refleja el mismo texto, están plenamente asegurados.